no olvides suscribirte compartir dale me gusta esta motocicleta se encuentra disponible en dismercaba ya de la 33 en la ciudad de medellín hola a todos como están bienvenidos a otro vídeo más para el canal bueno aquí me encuentro con la nueva kawasaki z400 un modelo por el cual usted me han pedido que le compartiera el review y bueno aquí lo tenemos en el canal es una motocicleta pues porque usted le están echando mucho ojo que trae que que ofrece bueno aquí vamos a conocer qué es lo que abre la motocicleta bueno aquí como podemos ver el motor de la motocicleta es el mismo de la pues de la ninja 4 de la ninja 400 hemos dicho de aquí para atrás esto es una ninja 400 miren aquí pues este estilo de la motocicleta miren el diseño es bastante es por naker fue muy buen mejorada vamos a presentar con las explicaciones de la motocicleta bueno vamos a pegar aquí con la suspensión pues la siguiente la motocicleta es un nitramon o show nitros de la marca show a ahora vamos a mirar entonces aquí la llanta trasera bueno la llanta es de marca dunlop es por más esta llanta 7 muy buen compuesto de muy buena llanta la media la llanta es de 150 a 60 rin 17 carlos bastante ancha ahora vamos a mirar entonces la de la rueda delantera bueno la rueda delantera cuenta con una medida de 110 70 rin 17 aquí podemos ver que el sistema nos viene pues con sistema de frenos a veces en ambas ruedas como ver el disco con orificios de enfriamiento aquí la marca del cáliper de la motocicleta de la marca nissing esto es una muy buena marca como diferenciar de que es con frenos a veces miren aquí vienen con los orificios forma de rayita que eso lo indica pues que son con frenos a veces miren este radiador señor es bastante grande pues exacto pues para esta motocicleta miren este exhausto viene pues con dos de dos salidas por lo cual se juntan y se forman pues el exhausto acá atrás el exhausto de la motocicleta es demasiado grande yo sé que más de uno va a estar pues mirando para replantearlo o recortarlo porque la verdad pues si es exageradamente pues de grande pero al igual es apto pues para esta motocicleta porque la al igual la moto es demasiado pues grande pero tú quieres lo puedes recortar y o le cambia el diseño bueno ya tú verás bueno el siguiente la motocicleta es el mismo la ninja 400 viene con un compuesto demasiado duro la verdad si tú tienes una novia con buen trácer te cuenta hermano de que aquí se le va a perder que sigue más duro demasiado en todo eso para un viaje largo debe ser bastante estresante bueno ahora vamos a hablar de la capacidad del tanque la motocicleta en la capacidad de tanque la motocicleta es de 14 litros lo que equivale a 3,7 galones es muy buena autonomía para un rendimiento esta motocicleta bueno las direccionales si no son en led que falla ahí pues por la marca nipona las direccionales pues tanto delanteras como traseras no son el led el stop trasero si es en led ahora vamos a mirar entonces aquí el tablero de la motocicleta con el tablero de la matriqueta si es muy completo viene con toda la información aquí podemos encontrar pues entonces que viene pues con su contar revoluciones el neutro velocímetro odómetro hora trips indicador de combustible indicador de luz neutro nivel del motor el aceite bueno el sistema de iluminación de ABS bueno el tablero en sí es muy completo el tablero es el mismo de la z650 creo si no estoy mal bueno aquí vamos a mirar entonces viene con luces de rebase bajas altas direccionales ahí la podemos ver activadas mírenlas bueno viene con su claxon ahora vamos a mirar el comando derecho viene pues con su encendido corta corriente de bloqueo encendido eléctrico viene la motor que también no viene pues con encendido pues de crán ahora vamos a mirar entonces aquí la mira de la motocicleta miren esta cara señores bastante robusta bastante llamativa fuerte tiene muy buena tiene muy buena mira la motocicleta en la iluminación de la motocicleta si es en led la iluminación es en led ustedes recuerdan pues que la ninja 400 venía pues con un carenado bastante grande muy llamativo bueno entonces aquí que venían pues las barras de la suspensión pues sin incrustada dentro bueno aquí ya estamos ya tenemos vamos a encontrar por lo que lo hace pues es más sport nacre y más y más deportiva y a base de esto en la motocicleta bajo bajo tres kilos a comparación de la niña 400 que tenía un peso de 168 bueno aquí quedó de 165 esto será muy bueno para un buen para los que damos más velocidad bueno que nos desarrolle desplazarnos más por la ciudad bueno se nos sirve bueno ya vamos a conocer entonces las especificaciones las características del motor bueno el motor del medio de 445 caballos de fuerza viene con un torque de 38 punto newton metro 8 mil revoluciones tanto en potencia como en torque viene con doble árbol de levas cilindraje de ciento este 399 centímetros cúbicos full injection viene con una caja de seis velocidades y la motocicleta es bastante llamativa pues para los que estén interesados en ella saben pues que pueden aclarar los consignados dioteco ahí la pueden ver apreciarla bueno ya sonaría pues sería puesto sobre la motocicleta espero pues de que este vídeo le haya gustado no olvides suscribirte compartir darle me gusta pero quiero invitarlos para que miren los próximos vídeos que vendrán a continuación donde vamos a conocer entonces la nueva pulsar ns 200 full inyección otro modelo por el cual se me han pedido bueno vamos a la próxima chao aquí lo tengo con esa imagen de la moto bueno ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.